Hola a todos, namasté, soy Elena y hoy día les tengo nueva práctica de yoga para los principiantes. Yo ya tengo muchas, muchas opciones, así que tú cada día puedes ir eligiendo diferentes rutinas, todos los enlaces, como siempre te dejo abajo, abajo de este mismo video en la descripción para que puedas revisar todo lo que te interesa. Y para la práctica de hoy sería bueno si vas a tener algunos bloques, son muy buenos para los principiantes para empezar a hacer algunas posiciones cuando todavía falta un poco de fuerza o flexibilidad. Si no los tienes no importa, pero si estás firme practicando sería bueno que lo consigues. Estos son de corcho, en mi Instagram yo hablé de este tipo de bloques, de corcho son súper buenos y muy convenientes tener en la casa. Se puede reemplazar con los libros, pero el libro nunca es muy seguro, así que tenga cuidado. Y también si tienes poca flexibilidad, como eres principiante, sería bueno que usas un cinturón. Cualquier cinturón que tienes, si es de yoga especial, perfecto. Si no lo tienes, puede ser cualquiera. Lo único para que no esté estirándose porque necesitas agarre firme. Eso es todo. Nosotros vamos a empezar. Siéntate en posición cómoda. Para que tus esquiones estén justo en el piso. O incluso puedes sentarte sobre un bloque si sientes que tu espalda todavía se encurva. Cerramos los ojos. Respiramos por la nariz. Tomando conciencia de cada tu inhalación y exhalación. Con cada exhalación sientes que te está calmando tu mente. Se tranquilizan las emociones. Dejas preocuparte por el pasado o futuro y estás viviendo en el momento. Trata de estar presente durante toda la clase. Relaja tu rostro. Afloja brazos y piernas. Mantén la espalda recta. Lleva palmas frente a tu corazón. Inclina tu frente hacia las manos. Y vamos a empezar la práctica cantando OM tres veces. No importa el sonido. No importa la afinación. Solo fíjate en las vibraciones que van a penetrar tu interior. Tomamos aire. OM 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 Bajas las manos por un momento observas tus sensaciones levantas el rostro suavemente abres los ojos y vamos a empezar como siempre te pido que aprendas a escuchar tu cuerpo si algo no te sale simplemente no lo haces por ahora pero con la práctica constante yo sé que siempre vas a ir mejorando pies juntos trata de sentir el piso talones levemente separados hombros hacia abajo hueso púbico hacia el ombligo pelvis está en la retroversión rótulas de las rodillas hacia arriba hay que un poquitito activarlas y se suben dedos de las manos apuntando al piso la coronilla hacia el cielo al inhalar elevas las manos creces, 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 creces lejos respiras acá alarga tu columna siente tu cuerpo siguiente exhalación con la espalda absolutamente recta vas a ir bajando de a poco pliegándote usa el bloque si tus manos todavía no llegan hasta el piso el mismo tiempo lleva tus esquiones hacia el cielo cadera se ubica sobre tus talones y relaja la cabeza al inhalar eleva tu espalda estírala tienes que quedar en una sola línea lleva tus esquiones hacia atrás coronilla de la cabeza hacia adelante siente como se te abre parte posterior de tus piernas y luego lleva pierna derecha bien lejos hacia atrás rodilla ubica en el piso rodilla izquierda está sobre tu tobillo izquierdo abre el pecho suavemente deja que peles disciende respiramos de nuevo puedes usar los bloques para asistir la asana muy bien al inhalar elevas las manos al exhalar manos en el piso y llevas tu pierna izquierda hacia atrás te quedas en la tabla inhalando baja un poco la pelvis abre tu pecho crece con la coronilla hacia el cielo no aflojas tus piernas mantén rodillas activas hombros abajo y atrás no tiene que doler ni molestar la espalda sobre todo en zona de lumbar ubica la posición tan para que no se te hace difícil con las manos empuja el piso y al exhalar vamos a ir hacia atrás llevando caderas hacia arriba aquí puedes mantener rodillas levemente flictadas fíjate mejor en la espalda tiene que estar recta ojalá formando una línea brazos y espalda con la siguiente inhalación lleva tu pierna derecha adelante entre tus manos si de una no te sale haz paso pequeño primero después con la mano ayuda y lleva rodilla izquierda al piso de nuevo si es necesario usa los bloques siente como diciendo la pelvis hombros hacia abajo y atrás siempre pecho hacia arriba respiración larga profunda calmada preparamos siguiente inhalación elevar manos hacia el cielo y al exhalar manos en el piso y ahora llevas pierna izquierda al lado de tu pie derecho de nuevo usa bloques si es necesario para ti acuerda la alineación caderas sobre los talones rodillas activas espalda más estirada posible pecho llevas hacia abajo y abdominales hacia los muslos inhalando vamos a subir siempre con espalda recta ojo manos al cielo otra vez alarga la columna presiona tus pies contra el piso y siguiente exhalación manos abajo manos arriba inhalando creces creces un poco más exhalando con espalda recta inclinación de nuevo hacia delante doblamos usa bloque ahora llevamos pierna izquierda hacia atrás al inhalar bien lejos atrás rodilla izquierda en el piso mantenemos acá proyecta dedos de las manos hacia el piso hombros baja al mismo tiempo eleva un poco caja toráxica inhalando manos arriba exhalando posición de la tabla inhalando el back bend arqueamos la espalda hombros abajo y atrás piernas super activas no flojas con manos empuja el piso respira y con el siguiente exhalación solo elevas las caderas y llevas hacia atrás perro boca abajo y 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 inhalando pierna izquierda adelante entre tus manos abres el pecho otra vez sentamos aquí permitiendo que pelo se desciende hombros abajo observa la posición observa tus sensaciones inhalando manos arriba exhalando manos en el piso o sobre el bloque y pierna derecha al ladito de pie izquierdo respiramos inhalando manos arriba sube, sube, sube extiende las manos y exhalando manos abajo yo creo que ya estamos listos para activar un poco más y hacer todo eso un poco más rápido ya sabes las posiciones inhalación manos arriba exhalación pliegues hacia abajo hacia adelante inhalando pierna derecha bien hacia atrás exhalando quedas aquí inhalando elevas manos exhalando manos en el piso tabla inhalando pero boca arriba exhalando pero boca abajo pero boca abajo te quedas aquí inhalo exhalo exhalo de nuevo una más ahora ahora inhalando pierna derecha adelante exhalando te quedas inhalando manos arriba exhalando hacia adelante llevas dos pies juntos inhalando vamos arriba abres brazos y levas hacia el cielo y exhalando manos en el piso vamos de nuevo inhalación manos arriba exhalación hacia abajo inhalando pierna izquierda atrás exhalando quedas inhalas manos arriba exhalas pierna derecha atrás tabla inhalas perro boca arriba exhalas perro boca abajo quedamos por tres respiraciones aquí tres dos uno inhalando pierna izquierda adelante exhalando nos quedamos acá inhalas manos al cielo exhalas pies juntos adelante inhalando manos arriba exhalando exhalando manos abajo muy bien ahora manos arriba inhalación manos abajo exhalación acomodas las piernas te sientes con rodillas dobladas y palmas dejas frente a ti y las rodillas tratas de ubicar más cerca de las axilas posible tomas el aire quien domina bakasana entran en la bakasana quien no elevamos un poco las caderas llevamos un poquito peso hacia adelante pies quedan en el piso y aquí mantenemos tres respiraciones empuja el piso uno no deja que todo tu peso cuelgue sobre brazos activa abdomen dos más empuja el piso y tres genial devuelvas pierna derecha hacia atrás te quedas manos arriba inhalación manos abajo tabla pierna izquierda atrás exhalación pero boca arriba inhalo pero boca abajo exhalo inhalando elevo pierna derecha caderas mantengo cerradas no las abro sino llevo mi muslo derecho mirando hacia el piso mantenemos tres dos uno inhalando yo llevo esta pierna derecha adelante tal cual como la hicimos otra vez exhalando me quedo inhalando manos hacia arriba exhalando manos en el piso llevo pierna izquierda y separo las piernas ancho de las caderas y me siento posición malasana si tus talones todavía están en el aire toma el bloque pongo bajo el talón y cada vez cuando vas a sentir que tus tobillos quedan más flexibles vas a ir bajando la altura y un día finalmente te vas a sentar respiramos y de aquí prepara levantarte inhalación y manos abajo exhalación pernas juntas vamos de nuevo manos arriba inhalo pliego hacia abajo exhalo acomoda la posición de nuevo palmas en el piso rodillas sobre mis brazos más cerca de las axilas posible bakasana respiramos tres activa todo el cuerpo dos uno te devuelvas pierna derecha queda adelante izquierda se va bien hacia atrás quedo inhalando manos arriba exhalando posición de la tabla inhalo arqueo la espalda back bend exhalo perro boca abajo inhalando pierna izquierda arriba de nuevo cadera atrás muslo mira justo hacia el piso respiramos respiramos dos y uno siguiente inhalación pierna izquierda entre tus manos abres el pecho inhalando manos arriba exhalando exhalando llevas pierna al lado y otra vez te sientes piernas quedan ancho de las caderas sentamos en malasana y respiramos inhalando 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 exhalando exhalando vamos de nuevo manos arriba inhalación inhalación hacia adelante exhalación exhalación de nuevo te preparas para la abakasana rodillas sobre brazos llevas caderas un poco hacia arriba mantenemos y trata de elevar un pie si no sale deja pie en el piso si sale sostenemos tres vamos vamos dos uno genial volvemos ahora pierna izquierda queda en el piso adelante pierna derecha hacia atrás abro ahora enganchamos metatarso de pie derecho y trata de elevar la rodilla desde el piso manos puedes apoyar en la rodilla de delante aquí mantenemos abre el pecho hombros hacia abajo pierna bien extendida tres dos uno manos en el piso tabla exhalando pero boca arriba inhalación pero boca abajo exhalación pierna derecha arriba inhalo y ahora si abro las caderas dobro la rodilla y me extiendo por completo te van a ir bailando los hombros ahora fíjate en los hombros y devuélvalos para que estén absolutamente iguales paralelo al piso y sin inclinar a ningún lado ok mantenemos tres pierna de abajo puede estar un poco doblada acomódate dos uno uno devuelvo primero las caderas los dejo rectos después extiendo la pierna y llevo esta pierna adelante entre mis manos me acomodo en la posición y ahora tratas de elevar la pierna izquierda sostenemos tres tres y uno manos en el piso llevas pierna izquierda y ahora vamos en vez de sentar profundizar un poco más inclinación hacia adelante usa el bloque de nuevo si ya tus manos tocan un poco el piso perfecto importante empuja las caderas perdón rollillas hacia atrás tratando de extenderlas por completo izquierdas al cielo puedes tomar las piernas tomarlas si quieres o dejar manos en el piso y respiramos y ahora si doblas las rodillas siente en malasana y de aquí vamos a levantar inhalando manos arriba exhalando pies juntos manos abajo vamos de nuevo inhalación arriba exhalación abajo posición vakasana rodillas sobre tus brazos si es posible eleva otro pie respiramos tres dos uno te devuelvas pie izquierdo queda adelante pie derecho se va hacia atrás acomodas primero y luego elevamos la rodilla derecha en el aire respiras muy bien de aquí manos en el piso posición de la tabla inhalando pero boca arriba exhalando pero boca abajo atrás pierna derecha arriba inhalo al exhalar abro las caderas doble la rodilla y devuelvo mis hombros en la posición correcta alineada respiras extiendo la pierna devuelvo las caderas llevo pierna entre mis manos muy bien y preparo elevar la rodilla mantenemos perfecto exhalando manos en el piso llevo pierna derecha adelante otra vez me quedo un rato en inclinación posición uttanasana respiro siento en malasana doble las rodillas coxis hacia abajo y luego inhalando elevamos tomo aire y exhalando manos abajo pies juntos muy bien última vez manos arriba inclinación hacia adelante abajo ahora las dos piernas se van hacia atrás tabla inhalo quedo aquí exhalo pero boca arriba inhalación pero boca abajo exhalación y ahora caminas con cuidado hacia adelante y te sientes en tomate extiendes las dos piernas tomas cinturón si tienes poca flexibilidad glúteos llevas hacia atrás y mantenemos espalda recta ahora manos en los costados con coronet la cabeza creces hombros abajo y activa tus cuadriceps para que tus talones se elevan solitos cuadriceps super activo pies activos también dedos al cielo mirando espalda recta respiramos mantén mantén y siguiente inhalación piernas se quedan activas talones siguen en el aire solo tú elevas las manos entrelazas los dedos y llevas tus palmas al cielo yo sé que difícil puede ser que tu espalda ahora está encurvándote trata de mejorar la posición lo más que se puede respiro cinco cuatro debe dar calor a esa posición muy energética tres tres dos y uno muy bien relaja las piernas relaja las manos acomódate y vértebra por vértebra acuesta en la espalda ahora extiende pierna izquierda lleva hacia ti rodilla derecha y ahora engancha cinturón en tu pie y extiende la pierna más flexibles pueden tomar dedo gordo si no llegas no importa con cinturón se puede mantener evita doblar la rodilla tratamos de mantenerla la más extendida posible alinean las caderas evita que un lado se va hacia arriba o al lado espalda recta cuello extendido y siguiente inhalación intentemos tomar cinturón en una sola mano y abrir tu pierna hasta donde se abre ojalá que llegue relajada hasta el piso si no dobla un poco la rodilla y déjala que se llegue al piso al mismo tiempo el lado izquierdo no lo eleva sino devuélvalo tiene que estar pegado los dos glúteos al piso respiramos aquí trata de evitar tiritones para que no se te tiemblen las piernas llega a relajación y 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 levantamos la pierna la dejamos un poco más cerca hacia ti aunque sea un milímetro y trata de elevar un poco el tronco lumbar queda en el piso solo con la fuerza de tus abdominales elevas un poco el pecho muy bien y relajas, perfecto bajas la pierna llevas rodilla izquierda hacia ti enganchas el cinturón y extiendes la izquierda mantenemos con siguiente inhalación abre la izquierda al lado izquierdo que te llega hasta el piso y y y y muy bien, devuelvas al centro quedas aquí lleva un poco más pierna hacia ti y si puedes, elevate un poco con fuerza abdominal mantén tu tronco arriba y suelta, perfecto cinturón, pones hacia el lado extiendes las dos piernas relajas las piernas palmas miran hacia el cielo brazos separados de tu tronco hombros hacia abajo se relajan se relajan los brazos codos antebrazos tus palmas tus palmas se relajan las piernas glúteos muslos las rodillas panturillas tobillos y los pies se relajan las piernas se relajan el tronco la espalda se relaja el abdomen se relaja el rostro labios la lengua la lengua las mejillas se relaja el nariz los ojos los ojos y cejas se relaja la frente cuero cabelludo recorre ahora todo tu cuerpo y relájalo aún más si en algún lugar sientes una tensión sácala siente como cuerpo se pone más suave más relajado más pesado y deja que descanse fíjate en tu respiración observa y toma un profundo descanso consciente sin que te duermes las piernas Gracias. Ahora haz inhalación profunda, suave. Bota todo el aire. Sin apuro empieza a mover dedos de tus manos, luego dedos en los pies. Después, puedes empezar a mover las piernas y los brazos. Si quieres lleva brazos hacia atrás, detrás de la cabeza. Y luego rodilla una por una al pecho. Luego trata de incorporarte, otra vez sin apuro. Siéntete en posición cómoda. Ojos mantén cerrados. Entrelaza los dedos entre sí, déjalos en el centro tuyo. Entrelazca la espalda. Y por un momento observa. Observa estado físico. Observa estado emocional. Y observa estado de tu mente. Después de la práctica, por lo general, ya te sientes más calmado, más tranquilo. Y es tiempo ideal para hacer una pequeña meditación. Con ojos cerrados se recorre tu cuerpo. Siente tus piernas. Siente los brazos. Siente la cabeza. Tu tronco. Y ahora trata de sentir tu cuerpo todo en una sola vez. Todo unido y único. Y ahora fíjate en tu corazón. Imagina que desde tu corazón sale una luz. Luz brillante, vibrante. Esta luz se expande de a poco. Crece. Vibra. Te ilumina todo el pecho. Te ilumina los brazos y piernas. Ilumina tu cabeza. Quedas entero y iluminado. Siente esa luz. Mírala. Tú eres la luz. Luz eres tú. No existe nada más y nadie más. Solo esa luz. Son. Tien. Ahora de a poco, de a poco, estás dejando imágenes hacia atrás, te devuelvas en presente, tomo un momento para decir las gracias, gracias a ti mismo, gracias al universo, gracias a todos los maestros que nos transmiten enseñanzas sobre yoga. Ahora, agradece a todo o a todos a quien quieres agradecer. Ahora lleva tus manos frente al pecho, inclina tu cabeza hacia las manos. Finalizamos práctica con mantra OM una vez. Inhalo. OM Abre los ojos. Y observa tu estado. Siéntelo. Si ahora estás más tranquilo, más positivo, trata de guardar esa sensación para todo el día y para todos los días. Muchas gracias por practicar conmigo, espero sus comentarios, cuentan que les pareció la rutina, los principiantes súper básicos, dime si les resultó fácil o difícil, revisan mis otros videos, tengo también para nivel intermedio y nivel avanzado, así que todos pueden disfrutar la práctica en mi canal. Regala like, comparte este video, eso me va a ayudar muchísimo y nos vemos de pronto. Chao, chao.